El apoyo de CASE ha significado mucho, o sea, este evento realmente va a tener una trascendencia como decía recién Paola, de nivel regional, creemos que va a venir gente de Brasil, de Paraguay, de Corrientes, de Chaco porque no hay otro evento de semejante calidad de disertantes como este en materia de comercio electrónico Esto además forma parte de una estrategia, tanto de la Cámara de Comercio e Industria como venimos conversando también con el gobierno de la provincia, a través de Oscar de tratar de fomentar un desarrollo en el cual las patas se vayan uniendo y lo que se está haciendo en materia de tecnología, en materia de comercio electrónico y en materia de producción, parque industrial, etc. en conjunto con instituciones académicas que después desarrollen los recursos humanos necesarios la idea es que esto genere cientos o miles de puestos de trabajo, ojalá en misiones que son puestos de trabajo que son muy demandados o sea, todo lo que tenga que ver con la industria de programación, análisis del sistema, etc. hoy no dan abasto, con lo cual este es el puntapié inicial para tratar de que todas estas patas finalmente tengan la posibilidad de generar cientos de empleo así que, bueno, muy contentos, muy orgullosos la verdad es un evento que venimos trabajando hace mucho tiempo y finalmente hemos logrado ponerle fecha y tratar de concretarlo así que, en principio, la fecha del 28 de noviembre ese día se va a hacer en el Parque del Conocimiento, en el saldón más grande el evento, el evento va a comenzar a las 13 horas de acreditación y va a durar hasta las 19 horas y es un evento en el cual vamos a tener la presencia, como les comentaba recién de empresas de primer nivel de insertantes de empresas de primer nivel algunas de nivel mundial y otras de nivel nacional va a estar gente de Google acompañándonos gente de Mercado Libre va a haber gente de Marketing especialista en la cuestión de comercio electrónico va a haber responsables de comercio electrónico de Ceprogar, de supermercados importantes contando cómo han desarrollado sus plataformas y sobre todo con el objetivo de abrirle la cabeza a los empresarios locales y a los emprendedores también de cómo insertarse en este mundo del comercio electrónico que no solamente es una oportunidad sino también es una amenaza es decir, el que no se suba al tren del comercio electrónico probablemente la pase mal cada vez son más las ventas que se generan en el comercio electrónico a pesar de la situación de crisis de los últimos dos años del país el comercio electrónico no paró de aumentar con números realmente que son asombrosos nos va a acompañar también Gustavo Sarbucetti que fue ex presidente de CASE que fue quien desarrolló toda la plataforma de Walmart de comercio electrónico en Argentina nos va a contar la experiencia de la gente de Arredo que tiene una experiencia en la cual su tienda de comercio electrónico se convirtió en su principal tienda de facturación a nivel nacional que es un caso realmente que marca un poco la tendencia de lo que está ocurriendo en la mayoría de las tiendas tradicionales en las cuales la tienda electrónica se empieza a transformar en la principal tienda de las empresas que habitualmente tenían tiendas físicas y cómo va a convivir la tienda física con el comercio electrónico que es también toda una intriga respecto a qué va a pasar con los comercios tradicionales y cómo van a poder desarrollarse así que en ese sentido estamos muy conformes va a ser realmente una experiencia espectacular tiene por supuesto como está el gobierno de la provincia apoyando esto hemos decidido desde la Cámara de Comercio en conjunto con Oscar que haya un cubo gratuito para estudiantes que un poco la idea tiene que ver con el hecho de que puedan acceder e incorporarse a lo que va a ir generando seguramente su salida laboral inmediata o su posible carrera así que le recomiendo a los estudiantes en general que se inscriban en cuanto antes tenemos un cubo generoso pero bueno, el salón es enorme pero tiene un cubo limitado de gente las entradas también en esta primera ocasión hemos decidido hacer un esfuerzo y tratar de que cuesten lo menor posible como para que acceda la mayor cantidad de gente a esto porque realmente el objetivo de fondo de esto tiene que ver con unas misiones prósperas con más trabajo y con más generación de riqueza de empresas, de emprendedores, etc. el comercio electrónico para que ustedes tengan dimensión va a poder acercar al emprendedor que está en el medio de misión en una chacra produciendo un producto artesanal con cualquier comprador del mundo o sea, esto es lo que tenemos que tomar la dimensión de que realmente le podemos dar a mucha gente que no tiene forma de canalizar su producción a niveles que no nos imaginamos de comercialización que realmente pueden sorprendernos a todos y Misiones tiene la característica de ser una provincia que tiene una cantidad de emprendedores y de producción que realmente es única en el NEA así que están las condiciones dadas como para que realmente esto se transforme en un pueblo tecnológico y que genere una sinergia entre empresas, sector público sector privado, educación, etc. que fomente lo que todos queremos así que, bueno, en ese caso el agradecimiento también al periodismo que nos acompaña les vamos a pedir que nos sigan acompañando en estas semanas que faltan es muy importante como es la primera vez que se va a hacer este evento es muy importante comunicar de qué se trata el evento porque la verdad es que es la primera vez que lo hacemos y la gente tiene que tratar de entender lo más fácilmente posible que se trata de un evento de comercio electrónico muy fácil, muy sencillo también van a haber disertantes que tienen que ver con medios de pago los medios de pago son una de las claves también del sitio de comercio electrónico porque te diría que garantizan que no haya fraude y que el medio electrónico sea lo más eficiente y transparente posible así que bueno, desde ya muchas gracias por supuesto que los esperamos a todos el día del evento va a ser un placer que todos abramos la cabeza y que entendamos qué es lo que se viene y lo que ya está ocurriendo en este sentido tengan en cuenta que los consumidores de emisiones van 10 veces más rápido de lo que vamos nosotros la gran mayoría ustedes también está haciendo hoy sus compras ya en un 70-80% a través de internet o sea que realmente un poco la idea es apurarnos y subirnos al tren ese que ya está ocurriendo no es nada nuevo así que bueno nuevamente Oscar gracias por el acompañamiento para la provincia de emisiones justamente en nuestra provincia donde tratamos de llevar adelante las cuestiones que hacen a la innovación y a la tecnología desde hace un tiempo justamente en esto de caminar la provincia de reunirnos con las diferentes cámaras uno va tomando las ideas y va pidiendo la ayuda y el acompañamiento yo quiero agradecer el apoyo y el acompañamiento de nuestro ministro del turismo que nos ayuda en este evento de la doctora Claudia Gauto que desde el minuto cero puso a disposición el la organización en lo que hace al predio que es muy importante y ahora yo voy a explicar por qué agradecerle a doctor Arce a Carlos mi amigo compañero compañero de fórmula que se va a no respecto pues también nos va a ayudar y acompañar en esto agradecerte y queriendo este dato por por acompañarnos esto es una herramienta que vas a contar a partir del 10 de diciembre como intendente electo donde la ciudad de Posadas es una herramienta fenomenal es la herramienta que el mundo ya la está utilizando y nosotros en Misiones comenzamos a a generar este tipo de de mercado es importante bueno a los miembros de la de la comisión directiva de la cámara de comercio saludar en nombre de ustedes al presidente al doctor Marcelo Pérez ministro de gobierno a Lucas Romero Pinemi que es responsable del Polotic Adrián Luna y bueno Celia Cosachín de la cámara de mujeres empresarias de emisiones miren cuando surgió la idea de salir a la búsqueda de nuevos mercados y esto tiene que ver con las oportunidades que muchas veces dan las crisis estas son las oportunidades que dan las crisis y los problemas justamente de transporte y logística de buscar mercados de salir me encontré con la excelente predisposición de la cámara de comercio de Posadas justamente proactiva en en Nicolás y en en Carlos María me ver proactiva en la búsqueda justamente de herramientas necesarias para que nosotros podamos insertar en el mercado nacional e internacional a nuestra producción a nuestro comercio a lo que tenemos nosotros los misioneros me pareció una en su momento una un gran desafío y le explico por qué el comercio electrónico en lo que hace a la cámara esto es lo que sé lo que estoy aprendiendo hasta este evento se manejaba en 4 o 5 ciudades grandes de la Argentina la sede destacaba en el capital federal en Mendoza en Córdoba en Rosario digamos que no había un ánimo todavía de ser tan federal y de venir al interior hemos tenido discusiones de trabajo con Nicolás en en Buenos Aires tiempo atrás justamente porque nos veían a los misioneros como un esquema muy rígido muy duro en lo que hace a la posibilidad de que las inversiones vengan y que la cámara funcione justamente después de esa charla quedaba con otra visión de que es una provincia productiva con dirigentes serios con un esquema de gobierno previsible serio en el cumplimiento de su palabra y nos dan esta oportunidad maravillosa nos dan esta oportunidad de demostrar a la Argentina y a la región de que somos capaces de luchar por un lugar que es la lucha apuntamos con Nicolás de que la cámara de comercio electrónica de la región NEA pueda estar en la provincia de Misiones ahí es donde nosotros estamos y esta es una prueba para nosotros muy importante de organizar de ser exitosos pero a su vez también de poder sembrar en el comerciante misionero y en el misionero que quiere emprender un negocio la posibilidad de que lo pueda hacer por esta vía digital ustedes saben ya ayer hablaba con gente muy entendida del tema y hasta Mercado Libre piensa en supermercados digitales somos nosotros quienes tenemos que acompañar y dar esta primera apertura a algo nuevo y cuando algo es nuevo para muchos es desconocido y cuando es desconocido siembra prejuicios lo decía Nicolás recién puede ser muy bueno como puede no serlo tanto yo digo que va a ser muy bueno porque es una enorme oportunidad es una enorme oportunidad ya hay comerciantes de nuestra provincia que lo están utilizando por diferentes plataformas seguramente desde la cámara de comercio un poco más adelante o de las diferentes organizaciones que nuclean a los comercios de la provincia van a existir plataformas provinciales vamos a eso no las podemos esquivar tenemos que ir incluirnos hacia adentro en lo que hace al comercio electrónico en lo que está en lo que ha sacado ya de la gente el prejuicio de no tener el billete en la mano y saber que por vía electrónica está en un mundo también seguro y muy seguro justamente estos eventos son para generar esa transparencia para generar esa seguridad esa tranquilidad en los usuarios del sistema pero también en los que van a incorporarse a este sistema nosotros vamos a seguir acompañando yo me comprometí que en estos cuatro años que vamos a tener de gestión con con el doctor Darce vamos a tener una conjunción público-privada en el trabajo hacia el futuro muy importante muy importante y esta es una clara muestra de cómo podemos desde el gobierno provincial con las herramientas que tenemos pero también saber que la sociedad civil quienes no están en el gobierno quienes no son funcionarios del gobierno tienen formigables ideas tienen grandes capacidades de gestión y nos pueden ayudar y mucho como gobierno de la provincia vamos a instituir 100 betas que van a estar pagadas por el gobierno provincial para distribuirlo 25 en la Cámara de Mujeres Empresarias de la provincia para que tengan la oportunidad de venir vamos a hacer de llegar las becas a ustedes vamos a dar otro tanto al Ministerio de Acción Cooperativa para que Acción Cooperativa también pueda otorgarle a aquellos cooperativistas de la provincia que le va a venir muy bien capacitarse y nos reclaman mucho la capacitación vamos a otorgarle también a la Secretaría de Agricultura Familiar tenemos muchos productores en la provincia que hoy utilizan plataformas por ejemplo de Facebook para vender sus productos y a veces son plataformas que pueden distorsionar los métodos de compra y vamos a dejar otro tanto también para la demanda de aquellos emprendedores que no tengan la posibilidad de acceder a la inscripción se la vamos a otorgar así que 100 mitas desde el gobierno provincial vamos a darle la posibilidad para que puedan estar nuestros emprendedores también así que agradecerte Nicolás a vos y a la Cámara de Comercio por esta oportunidad que nos dan por abrirnos las puertas para trabajar en conjunto y los esperamos los esperamos el 28 de noviembre que va a ser una jornada muy buena fundacional en el comercio electrónico para la provincia y un gran desafío que pedimos que nos apoyen que pedimos que nos acompañen en este desafío a todos los misioneros comienza para Posadas pero seguramente después de esta experiencia va a ser para Uberá va a ser para El Dorado va a ser para Puerto Rico va a ser para Puerto Iguazú para todos aquellos lugares que tengan su cámara de comercio y se animen a emprender en conjunto con el Estado Provincial así que muchas gracias aplausos Aplausos Gracias.